Por mujeres como tú Soy hasta peor que antes Volví a ser un arrogante Y eso parece gustarles ¿Quieres que te traten bien? ¿Te gusta que te traten mal? ¿Quieres que haga todo bien? Y tú haces todo mal Ay, ¿pa' qué me reviviste el corazón? ¿Pa' qué me devolviste la ilusión? ¿Pa' qué me enamoraste? Si estaba bien mi vida Me hiciste quedarme Y tú ibas de salir Ay, ¿pa' qué si ni sabías para qué? ¿Quién querías que te hiciera mi mujer? ¿Pa' qué tanto desmadre? Si estaba bien mi vida Pagué muy alto el precio Y tú ni lo valías ¿Pa' qué me hiciste volver a querer? Y dime pa' qué, chiquitita Ya te la sabes, pastrana Amor siempre acaba en alcohol Y yo lo sabía ¿Te acuerdas que yo no quería? Pero tú insistías En este juego no hay pierna Pa' esto yo no tengo suerte Tú buscabas un pañuelo Y yo un tonto que mordió el anzuelo ¿Pa' qué me reviviste el corazón? ¿Pa' qué me devolviste la ilusión? ¿Pa' qué me enamoraste? Si estaba bien mi vida Me hiciste quedarme Y tú ibas de salida Pa' que si ni sabías ¿Pa' qué? Querías que te hiciera mi mujer ¿Pa' qué tanto desmadre? Si estaba bien mi vida Pagué muy alto el precio Y tú ni lo valías ¿Pa' qué? Me hiciste volver a querer ¡V begrudíme! ¡Volvíme! 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 Gracias.